Ahora hablamos de la América que recibe a Deportivo Pasto, América que lleva 7 puntos de 9 desde que está Fernando el Pecoso Castro, pero también en el arco rojo, Carlos Bejarano. El golero Carlos Bejarano disfruta del buen momento del equipo y su regreso a la titularidad de la mano del Pecoso Castro. Yo creo que la confianza que el cuerpo técnico le daba a todos los compañeros ha sido muy importante, en lo personal también, esperemos aprovecharla al máximo. En la décima fecha Bejarano buscará sacar su arco en cero, luego de los cuatro goles recibidos ante Jaguares y Bucaramanga. Al principio no hacíamos goles, hoy lo estamos haciendo y también nos están convirtiendo, entonces se está trabajando en eso. Esperemos que en estos partidos que vienen podamos nuevamente sacar el arco en cero, que es lo más importante para todos. El sábado a las 6 de la tarde Bejarano será titular con América ante Deportivo Pasto. ¡Gracias! Gracias.